Quiero saber si lo tengo a Federico ya en línea para conversar con él. Hola. Sí, hola Federico, ¿cómo te vas? Soy Macu, no sabía si estabas o no. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo te vas? Bien, bien, todo bien, gracias por el llamado. Por favor, un placer como siempre. Acá, bueno, aparte vos, es como la matemática, lo de ustedes no falla, o sea, pueden fallar las encuestas, pero la respuesta, digamos, y los números que les dan las encuestas son esos. Bueno, sí, hoy nos dan eso, quizás mañana nos dan otra cosa, pero hoy nos dan eso y, bueno, podemos hablar de eso que nos dan hoy. Y claro, totalmente, bueno, y todo va cambiando, ¿no? ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Cuándo es una encuesta más o menos fiel? ¿Cuánto tiempo antes de una elección considerás? No, eso depende de muchas variables, depende de, bueno, por ejemplo, ahora, y si estamos midiendo candidatos que no sabemos si van a ser o no ser, porque nosotros medimos 25 precandidatos y 5 escenarios, bueno, después quizás de los 5 escenarios queda uno solo. Así que, mirá, depende, depende de cómo se desarrolla la campaña. Y además, a veces decimos que las campañas se explican, el resultado se explica más por los horrores que se cometen, que por los que pierden, que por los aciertos de los que ganan. Así que, no, a eso es muy difícil, te lo debo eso, no lo podría decir. No, no, totalmente, pero recién acabas de decir algo que es muy interesante. Porque uno por ahí viene rodando muy bien un candidato y por ahí toca un tema que lo baja al otro día. Pasó con Millet el año pasado, con la venta de órganos y también con la presentación en el Gran Buenos Aires, etcétera, y ahora remontó. Bueno, ahora me contarás, pero me parece que remontó. Sí, efectivamente, Millet tuvo un momento en donde cayó, que fue cuando, primero que hizo un acto, creo, no me acuerdo si era... En Gran Buenos Aires, ¿Quién la mata? ¿No se fue? No, me parece que el que yo me recuerdo era en la zona sur, no sé si era Berazategui, por ahí, Quilmes, bueno, no importa. ¿Que le fue mal en cantidad de personas, decís vos? Sí, 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 fue en junio, más o menos, bueno. Que ahí, me acuerdo que lo empezó a criticar, a cuestionar más de la Tom. Y bueno, y después sí, ese desabrupto de, o como querramos llamarlo, de, bueno, de la compra-venta de bebés, la venta de órganos. Yo te voy a dar mi opinión sobre eso. A mí me parece que Millet tiene un estilo discursivo, argumentativo, de los que a veces coloquialmente decimos, bueno, a este si no la gana la empata. Él es un discutidor y le gusta, goza con eso de, te gané la discusión, te cerré la boca. Para mí se jacta de eso. Y para mí ese tipo de personas, hay veces que los apuras un poco y, 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 viste, es como que juegan a que tengo respuesta para todo. Y no pueden dudar, no pueden decir, bueno, la verdad, no sé, habría que pensarlo. Entonces a mí me parece que ahí Grabois, porque fue, eso lo dijo en una charla que tuvo con Grabois, creo, que no sé si fue, en televisión, ¿no? En televisión, me parece que era el espacio de, de, de un diario importante. Bueno, no, no, no me acuerdo el detalle, pero era una charla que se venía desarrollando bastante bien, hasta que Grabois medio que le dijo, bueno, pero mira, con ese criterio tal cosa. Y entonces, para mí ahí él se lo dijo por, no porque lo tuviera en mente como proyecto, sino porque, no te quiero... A ver, ¿se cortó, me parece, Federico? A ver, ¿ahí me escuchás? Se había cortado por un segundo, ya lo tengo a Federico de nuevo. Y ahí me dicen que fue en Lanús el acto que hablamos nosotros. En Lanús, en Lanús, sí, exacto. Bueno, no, lo que te decía que a mí me parece que no fue que tenían la propuesta de, ah, voy a permitir a legalizar la venta de bebés y la venta de órganos. Para mí fue que se sintió que no... Es como, me tomó desprevenido y, viste, eso, el que si no la gano la empato, te la sigo. Y le inventó algo, no es que le inventó, improvisó algo sobre la marcha. Siempre en el diario liberal. Y bueno, ¿por qué? ¿Y por qué no podemos? Pero yo creo que, más que que piensa realmente hacer eso, para mí lo que expresó ahí como debilidad es que no controla... Es una persona que, en determinadas circunstancias, no controla su accionar y sus dichos y sus emociones. Pero bueno, no me quiero extender sobre eso porque quizás hay otro tema más importante. Claro. Después hay que ver, ¿no? Porque cuando, suponente que llega presidente, como pasó con Menem en algún momento, después hay una transformación. Pero bueno, se verá. Ustedes midieron a 20 candidatos, hablaste recién, Federico, así que me gustaría saber qué experiencias tuvieron y cuáles son los resultados. Bueno, mira, te digo más o menos la estructura, te digo los números redondeados, porque no los tengo, pero no los acuerdo. Bueno, mira, primero, veimos cinco escenarios de paso y dos de generales. En los cinco escenarios de paso, medimos primero a todos los que andan dando vueltas por ahí, que eran 25 precandidatos. Bueno, y después medimos otros cuatro en donde había un candidato único, digamos, Sergio Massa, un candidato del Frente, Guado de Pedro, como candidato del Frente, Grabois, como... Grabois no, Kicillof, como candidato del Frente, y después un Apaso, donde estaba Scioli, de Pedro, Grabois, Agustín Rossi, etc. Bueno, entonces en el primer escenario, el Frente de Todos suma 25,5. Y Juntos por el Cambio suma 32 y algunos decimales. Y Millet, 24. O sea que ahí, Juntos por el Cambio, estaría primero y habría un empate técnico entre el espacio del Frente y Millet. Ahora, dentro del espacio del Frente, el único que realmente mide es Sergio Massa, porque de esos 25, Massa creo que tenía 15,9, por ahí, y el segundo, que era Kicillof, tenía 3,8. Solo 3,8, qué impresionante. Sí, después de Pedro y... que venían de Pedro y Scioli, y andaban por dos y pico cada uno. O sea que no tenían relevancia. Casi no miden, claro. Casi no miden. Bueno, en ese escenario, también quiero destacar, dentro de Juntos por el Cambio, que suma 32, suma 32, 21 casi de Patricia Burris, y solo 7 de Horacio Rodríguez Larreta. O sea que no hay que lo duplicar, lo triplica. Perdón, ese es un dato muy, muy importante. ¿Lo podés repetir, por favor? Sí, Patricia Burris creo que era 20,8 contra 7 de la RETA. Es decir que prácticamente triplica el caudal de votos de la RETA, Patricia Burris. Bueno, y hablando con otros colegas, todos dicen que les da, no sé si triplica, pero que les da como que no hay duda que es abrumadora la diferencia. Sin embargo, bueno, también han salido hoy a hacer, en realidad, una encuesta que decía que gana la RETA, no sé, bueno, ya no me meto en esos temas. Claro, claro, está bien, está bien. Yo hablo en lo mío, no sé, bueno. Después, cuando planteamos el escenario con Sergio Massa, Sergio Massa, como candidato único, tiene más o menos 25. Es decir que está muy cerca de 24,5, creo. Casi toma todo lo de ese espacio. Bueno, y los otros tienen más o menos lo mismo, el Juntos y Millet. Ahora, cuando pasamos a Guado de Pedro, Guado de Pedro no llega a 15, tiene creo que 14,8, una cosa así. Y Juntos por el Cambio tiene 36, 37. Entonces, yo le decía a tus colegas, conversando al respecto, es, si el kirchnerismo quiere tener una derrota épica, es decir, bien simbólicamente kirchnerista el candidato, con todo lo que es la generación diezmada, bueno, puede optar por Guado de Pedro, pero la derrota va a ser muy importante. Si fuera Kicillof, tendría 18, o sea que no sería tanto el fracaso, tampoco sería tan épico, pero fracaso al fin. Y si opta por un apaso en donde estuvieran Scioli, De Pedro, Agustín Rossi, Grabois, etc. Bueno, todos menos Massa, porque Massa dice que no quiero una paso, ahí sacarían 20,8. Y bueno, estarían a 12 puntos, más o menos, de Juntos por el Cambio, y ahí creo que Millet saca 25. O sea que no entraría en el balotaje. Entonces ahí ya tus colegas le decían, bueno, y si quieren una... O sea, están en una situación muy complicada, porque acabás de decir que Massa, confirmando lo que dice él, por supuesto que no quiere una interna, si no fuera que Massa no entra, o sea, están perdiendo por bastante, o sea, no les da bien lo adecuado de Pedro que marcaste vos, pero realmente tienen un problema ahí importante, porque incluso pueden quedar terceros, ¿no? Sí, yo creo que ese problema lo tienen. Además, que lo de Massa, que es el único competitivo hoy con estos números, también tiene mucha variabilidad, porque ese sí que la intención de voto a Massa está muy ligada a que si mejora, deja igual o empeora la economía. Si empeora la economía, ese candidato que hoy es de 25, va a pasar a ser de 20. También si la mejora es de 25 y puede llegar a ser de 30. Entonces, bueno, ahí Massa tiene otra pelea que es contra un adversario que no tiene rostro ni nombre, que es la realidad, y específicamente la inflación. Entonces, bueno, es como que la tiene complicada, la tiene complicada. ¿Qué piensas de Millet? Sí. No, no, dale. No, 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 me interesa, porque ibas a atacar con Millet. No, te iba a decir que la chance de Millet, y eso lo venimos estudiando, está muy vinculada a... O sea, el éxito de Millet es proporcional a la desgracia del gobierno. El gobierno le va mal, Millet sube. El gobierno sube y Millet, bueno, no anda tan bien. O sea que eso está más o menos correlacionado. Y después, para mí, el actor que no miramos, no miramos, lo miramos menos, porque Millet y lo que pasa en el gobierno es como... Tienes lo que más da rating y lo que más acapara la atención. Pero junto por el cambio no le damos tanta importancia. Pero sin embargo, junto por el cambio, para mí va primero, y ahí es el que la tiene mejor desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo creo que Patricia Bullrich va a ganar esa interna. Y ahora lo que vemos es, eh, primero cómo se pelean, mira, como que se están dando bastante duro, que tienen como unición gruesa. Quizás más de parte de Bullrich hacia la reta que al revés. Pero bueno, está claro que están disputando poder. Pero tiene un mecanismo democrático, que es el aspaso. Bueno, ya está. Vamos a las pasas. El que gane es el líder. Y para mí va a ganar Patricia Bullrich. Va a ser una líder legitimada. Exacto. Y con respecto a las internas en el justicialismo o en el kirchnerismo, ahí Máximo Kirchner está trabajando, pero pone algunas condiciones, ¿no? No conozco bien, no sé a cuál. Claro, porque en realidad el que está haciendo lo suyo para que no se hagan, como bien dijimos, es masa, pero bueno, ahí Kicillof también estaba atento a lo nacional, pero no se quiere ir de la provincia, porque si no es en provincia tiene más posibilidades de ganar. Así que la situación es este. Quiero preguntar, estamos hablando con Federico González, Federico, sobre las apariciones de Cristina en los últimos días. La televisión, el otro día en el programa, en una entrevista totalmente acordada, que era un tiracentro, ¿qué opinión tenés? Y bueno, él lo subió a... Ya empezó a hablar del tercio, en lo que estamos hablando ahora, de la posibilidad de perder incluso. Sí, bueno, mirá, la opinión que tengo es que Cristina, bueno, como siempre, o como todos, no da puntadas sin hilo, y bueno, yo creo que ella ya está pensándose como una líder, digamos, gravitante, asumiendo que el próximo gobierno va a ser de otro signo, y bueno, soldado que huye, sirve para otra batalla, y yo creo que, en todo caso, como piensa que va a ganar o Millet, o junto por el cambio, y piensa que van a fracasar, y que ella va a ayudar un poco a ese fracaso, entonces se está poniendo como la líder que está por encima de todo, y está reivindicando su gobierno, y bueno, yo hablando con un colega tuyo, decía, bueno, me hace acordar a dos canciones, una es, que tendrá que ver, pero vas a ver que tiene que ver, una es una de Sandro, como lo hice yo, y la canción como lo hice yo, y entonces Cristina es que nada va a ser tan bueno, nadie lo va a hacer como lo hice yo, porque yo lo hice bien, porque en esa época era como una Argentina gloriosa, que yo creo que algo de razón tienen que era un país mejor que el actual, pero bueno, eso te lo pinta como que era de Disneylandia, más o menos. Claro, claro, se ama, aparte se ama, se ama, ¿no? Yo te digo, todo esto como analista que sos, Federico, te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación de Rodríguez Larreta? Acabas de decir que probablemente para vos gane Bullrich, ¿cuál será el futuro de Rodríguez Larreta en ese sentido? ¿Cómo lo ves actuando en un gobierno hipotético de Patricia Bullrich? Sí, la veo como un funcionario con cierta injerencia en algún área de gestión, lo veo como un ministro, lo veo como, sí, lo veo como un, Rodríguez Larreta tiene virtudes, para mí es un hacedor, en todo caso lo veo como un asesor, hasta podría verlo como un jefe de gabinete, quizás, él sabe gobernar, y mira, yo te voy a decir algo que los que le vi hace poco son los laberintos de los presidenciables, para mí, el título sería Larreta tiene mala suerte, y vos me dirás, ¿pero por qué? Bueno, tuvo mala suerte en el contexto de la política, ¿en qué? En el reparto de los dones, porque a él le tocó un don que es muy importante, que es la inteligencia hacedora, pero es la inteligencia hacedora gris, es la que hace pero no brilla, en todo caso habla por sus obras, bueno, ahora, es una inteligencia hacedora, tiene capacidad de gestionar más, ya que podemos cuestionarle muchas cosas, qué sé yo, los porteños les cuestionamos mucho, bueno, pero él sabe hacer, sabe gestionar, pero, bueno, no tiene carisma, no llega, no te llegan, es que es robótico, es que no me transmite emociones, no me resulta simpático, no tiene, tampoco es alguien que uno diga, lo escucho a la reta, mirá, es como, no es alguien que pone presencia, ¿cuál es su desgracia? Que le tocó un don que no brilla, porque, por ejemplo, la belleza es un don que brilla, cuando alguien es beso, bueno, por lo menos es subjetivo, pero, para, apreciar la belleza, no tenés que ser bello, es que la belleza habla por sí sola, en cambio, para apreciar la inteligencia, tenés que ser inteligente, si no, no la ves, entonces yo creo que la inteligencia de la reta no se ve, lo que se ve es alguien que, lo escucho un rato y me aburre, bueno, lo que es la antítesis de mi ley, que mi ley, bueno, más allá, cuanta inteligencia tenga, mi ley te atrapa, es lo que es escuchar, sabe, sabe hacer, claro, en cambio la reta no, y eso, bueno, y qué vamos a hacer, es así, yo creo que eso lo tiene claro, ahora, para mí, él ahí cometió un error comunicacional, que es cuando, cuando él lanza su candidatura, además, para mí lo sigue cometiendo, cuando él lanza su candidatura, medio que blanquea ese problema, es como si, él lo que dijo, bueno, yo no grito, yo no creo ni en el agravio, ni en la discusión, te está refiriendo a lo que grabó en el sur, claro, exactamente, entonces, porque eso no es lo mío, porque yo soy, yo soy un gestor, trabajo, lo mío es trabajo, y hacer cosas, y lo cual es cierto, ahora, ¿cuál es el problema? El problema, viste, lo que analizan los semiólogos, el texto y el subtexto, el texto es, miren, no me juzguen por, porque grito, porque soy, por lo que digo, sino por lo que hago, eso es una frase que la aplicaba Néstor Kirchner, ¿te acordás? Claro, pero tenía otra presencia para decirlo, en cambio en la reta, porque ahí está lo de que es tibio, ahí estaba más en que ser tibio versus ser halcón, entonces es como si dijera, miren, dicen que soy, porque en el fondo, el subtexto, el metamensaje es, dicen que soy un débil, que no me la banco, pero no, lo que pasa es que no es que soy un débil, es que soy alguien ecuánime y que me gusta negociar, ahora, cuando él dice eso, la gente no ve, sí, lo entiendo, él lo que dice es que parece que tiene un defecto, pero eso en realidad es una virtud, no, lo que ves es, se está justificando, está justificando su falta, dime, ¿viste lo que he dicho? dime de qué alardeas y te diré de qué careces, claro, para mí, y quedó en eso, es como que él está, él es como que saca pecho, ¿viste? es el, yo hoy le decía a un colega tuyo, ¿viste? eso, yo sé mucho de eso, ¿sabes por qué? yo soy, vos me conocés, yo soy de baja estatura, soy petizo, entonces los petizos tenemos que hacer otra cosa, no tan petizo, no te vendas como tan petizo, no, tampoco para tanto, bueno, pero lo que te quiero decir, lo digo como figura, entonces, eso está muy claro en un psicólogo que se llamaba Adler, que es la sobrecompensación de la carencia, es decir, que alguien se siente inferior y adopta el complejo de superioridad, entonces va y saca pecho y se compra la máscara del poderoso, bueno, lo que pasa cuando alguien hace eso, hay que hacerlo bien, porque si no se te nota, y yo creo que la reta quiere mostrarse que él también va a ser firme cuando tenga que ser firme, y no sé lo que, y para mí es como, lo que se ve es que se está justificando, porque cuando vos la escuchás a Patricia Burry y que te dice eso, vos decís, Patricia Burry es eso, no es que está impostando lo que no es, y para mí la reta está embretado en que tiene que demostrar algo que él no es, pero sabe que eso es importante porque la gente a eso le da importancia, y la gente juzga y valora eso, yo creo, y te digo más, si me apurás un poco te diría, quizás hasta sería el mejor presidente, pero ¿qué le vas a hacer? vino con una virtud, carece, carece, pero vino con una carencia, y mala suerte es eso. Claro, te hago la última pregunta, ¿hicieron algún otro trabajo o hay algo que quieras comentar de lo, del trabajo que realizaron con algún candidato, alguna persona, alguno, alguien que te llamó la atención o algo? Mira, no publicamos ahora, pero nosotros venimos trabajando mucho provincia de Buenos Aires y Cava, en Cava no tenemos duda, Jorge Macri le gana por lo menos por 10 puntos a todos los demás, los demás, todos los demás son, los que van segundos son Lusto Santoro y Ramiro Marra, que están entre 17 y 19 puntos, y después en provincia de Buenos Aires lo que tenemos en los siguientes. perdón, lo que estás dando acá es que Jorge Macri le gana a Quiroz en la interna esa que van a hacer. Quiroz entra, está mucho más abajo que los que están segundos, Quiroz está por los 10, 11 puntos. Bueno, y después en provincia lo que vemos es que, bueno, Kicillof anda por 28, 29, tampoco es que le sobra mucho, y bueno, y va primero porque está todo atomizado, porque en Juntos Santilli tiene 12, más o menos, y Grindetti, vos sabés que tenía dos puntos, pero cuando al final se despejó y Patricia Burri lo eligió, pasó a tener nueve, o sea que ahora tenemos más o menos 12 de Santilli y nueve de Grindetti, que son 21, después hay algo de los radicales, Tetasia, ahí llegan a 25, contra más o menos 28 y medio de Kicillof. Claro, o sea que Grindetti colaboró para mejorar, pero no, todavía está Kicillof primero. sí, pero yo creo que ahí tienen espacio para crecer, y bueno, ahí la otra incógnita del escenario electoral es, bueno, ¿cuál va a ser el candidato de Milley? Nosotros cuando medimos el candidato de Milley en abstracto, nos da 17 puntos, el candidato de Milley, ahora cuando lo es en concreto, ahí medimos a Píparo, a Bizarruel, antes de que fuera candidato a vice, a Burlando, a Burlando lo medimos en la época de oro de Burlando, que fue antes de que se mandó, de que tuvo ese error de principiante que hizo el spot con el asesino de José Luis Cabezas. Exacto. Pasó de tener 17 a tener 4 y ahora tiene, no sé, 2 y medio. Y después, ¿sabes a quién medimos últimamente? Porque en las bases de Milley, de la provincia, resulta que hay un armador que se llama Sebastián Pareja, probablemente no lo conozcas, porque yo no lo conocía. Bueno, vos sabés que en las bases, me han pasado muchos videos que las bases piden que sea ese el candidato. Y siempre terminan los actos que le cantan, ¿viste? Esa canción del de Juan es Juan, de Juan Eduardo, Borón Bombón, Borón Bombón, entonces es Borón Bombón, Borón Bombón, se va pareja gobernador. Es como que las bases piden que ese sea el candidato. Ahora, claro, ¿qué es eso? ¿Pero no tiene cargo ahora o sí? No, lo que sí es que él armó la provincia, es un armador político. Ah, es un armador. Ah, ok. es un abogado. Es un mazón, como el chueco mazón. Exacto. Yo te digo sinceramente, nunca lo escuché hablar, no lo conozco, es un hombre que debe tener unos 50 años, por ahí es bueno, por ahí no sé. Repetime el nombre, por favor. Sebastián Pareja. Ah, Sebastián Pareja. Mirá vos. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, querido amigo Federico González. Nada, gracias a vos y hasta pronto y hablemos más seguido, hacía mucho que no hablábamos. Hablábamos, totalmente, hablemos más seguido, ahí ya escuchó mi productor, así que ya lo puso en carpeta. Bueno, bueno, te mando saludos, que tengas un buen día. Chao, chao. Adiós, adiós. Bueno, ahí estaba, Federico González iniciando nuestro programa, me quedé anotando ese nombre, Sebastián Pareja, vamos a ver qué me dice Google acerca de él.